Bueno, tenemos aquí Igon, uno de los mejores del hospitalero hoy, y ¿qué ha pasado? Porque en dos minutos, parece que se han escapado tres puntos que van vitales. Bueno, en principio, buenas tardes, y nada, como ya ves, pues es un partido, pues, muy peleado. En principio, bueno, yo pienso que nos han quitado un fuera de juego que a lo mejor no era tan claro. No caen de gol, y bueno, luego pues ellos se ponen por delante en una falta dentro del área. Y bueno, aquí he trabajado que al final llegaron los dos goles de Salinas. Nos ponemos por delante, luego ellos, pues bueno, combinando al final te hacen mucho daño, y pues se nos ha jugado a abrir el palo por no meter el 2-2. Y al final es a ver quién lleva la barca. Y al final, pues una pared ahí, pues no se ha facilitado con la de ellos, y se me ha quitado. Pero bueno, ha sido muy reunido, muy peleado, y contento con el trabajo del equipo, y así trajo. Ya por buscar algo positivo de hoy, parece que el hospital en Campos Grandes, con equipos que se abren, es otro hospital, hay un hospital que puede hacer ni todo. Sí, bueno, nosotros sabemos que tenemos, encajamos pocos goles, o bueno, hasta ahora, y sabemos, pues bueno, defender nuestro juego y salir en velocidad, que es lo que tenemos arriba, y está saliendo bien, nos estamos defendiendo bien, y bueno, los resultados acompañan hasta hoy, que ha sido, pues eso, mala suerte que no te montasen al final, pero ha sido trabajando, la liga es muy larga, y el equipo, pues, ha cogido formas, pues, haciendo rotaciones, porque el equipo, la plantilla es corta, y bueno, poco a poco, pues todos entraremos y iremos puntuando. Y ahora preparar el partido de Lleida, que no se sabe aún si se va a jugar al final o no, parece que es un poco turbio todo. Sí, bueno, yo creo que hemos entendido que el campo de Lleida se terminó esta semana, ahora, y creo que se puede jugar este fin de semana, este fin de semana, bueno, vamos a ver y a ver nuestro partido, y a intentar esos puntos ser lo que necesitamos. Vale, muchas gracias por este atraco aquí a pie de campo, y nos vemos el miércoles. Muy bien, hasta luego, gracias. Amén.